Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entre con nosotros a la zona escolar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes doce de marzo del dos mil veintiuno arrancamos con zona escolar, programa dedicado a la educación por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que se transmite a través de sus cuatro frecuencias de los medios públicos de la radio de Morelos. Es para mí un gusto saludarlo el día de hoy. Yo soy Adriana Gómez y a nombre de Rodolfo Pasaran, titular de este espacio, les doy la cordial bienvenida. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos siguen por el ciento dos punto nueve FM en Cuernavaca y sus frecuencias hermanas. A quienes nos siguen a través de las redes sociales triple W punto I M R Y T punto or por Facebook punto com diagonal zona escolar radio y por el Twitter arroba Z guión bajo escolar. De igual manera, es un placer recibir sus llamadas a los teléfonos en cabina al dos cuarenta y tres sesenta y dos cero uno y el dos cuarenta y sesenta y dos cero dos y sus mensajes por el WhatsApp al triple siete tres cincuenta ochenta y nueve veintiuno. Como siempre, la prioridad de este espacio es llevarle a usted los temas más relevantes del sector educativo, cápsulas informativas, noticias, entrevistas y muchísimo más. Entra con nosotros a la zona escolar. Zona escolar. Zona escolar. Zona escolar. Zona escolar. Zona escolar. Y bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en Zona Escolar. En esta segunda entrevista, tengo el enorme placer de presentar a dos invitadas muy importantes. Tengo en línea a la maestra Carmen Campero Cuenca, ella fundadora e integrante de la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, Red EPJA, y vicepresidenta de América Latina en el Consejo Internacional de la Educación de Adultos ICAE del 2015 al 2020, en representación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación Clara. Maestra Carmen, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Buenos días, Diana. Y también tenemos en este espacio a la doctora María del Pilar Sánchez Asencio, docente de UPN Morelos y coordinadora nacional de la Red EPJA. Muy buenos días, doctora Pilar. ¿Qué tal, Adriana? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las dos por estos minutos al aire. Estamos muy, muy contentos de tenerlos hoy aquí con nosotros para presentar este tema, esta información. Y bueno, entrando en materia, yo les quiero preguntar, ¿qué es la EPJA? Ah, pues mira, Adriana, es un campo educativo que tiene una larga historia en nuestro país. Existe información desde la época prehispánica, aquí todo un libro del Colmex, que da un recuento de proyectos, acciones, espacios educativos. Y son todos aquellos procesos de aprendizaje que en las personas del entorno social considera adultos, que buscan promover capacidades, que enriquecen sus conocimientos, que mejoran sus competencias comunicativas, sociales, técnicas y profesionales, o también que las reorientan. Eso es como en síntesis, procesos que se dan en múltiples espacios, por instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, y que están muy vinculados con la vida de las personas, que ya tendremos la oportunidad de ampliar. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia que tiene la educación para jóvenes y adultos? Pues la importancia sí es múltiple, ¿no? Por un lado, yo nomás brevemente quisiera mencionar que cuando hablamos de educación de adultos, a partir de lo que son los planteamientos internacionales de las conferencias específicas que se han hecho para el campo, es toda una aproximación amplia, que incluye muchas áreas de acción, como es la educación básica, la capacitación en y para el trabajo, la promoción social, que es en la que se consideran proyectos de salud, proyectos de cuidado del medio ambiente, proyectos de vivienda, etcétera. Proyectos también, otra área es todo lo que es la participación ciudadana, en el que se vincula con promover más el ejercicio de los derechos humanos, la organización de los grupos para resolver problemas concretos, etcétera. También para vivir en una convivencia sana, para favorecer que la gente sea más activa y promueva más como la democracia, pero como formas colectivas de vivir y decidir, ¿no? ¿Y por qué es importante entonces? Pues es importante porque si pensamos, ¿qué hacen las personas adultas? En nuestro país se considera mayores de 15 años para este tipo de acciones educativas, ¿no? ¿Qué hacen? ¿En qué contribuyen a la sociedad? Entonces podemos percatarnos que por un lado, pues están las padres y las madres, ¿sí? Que realmente juegan un papel clave en la educación de sus hijos. También tenemos a las personas adultas mayores que han dedicado su vida a construir, a aportar a este país, que además nos han dado un legado cultural muy importante, ¿sí? También tenemos a todos los trabajadores agrícolas, los trabajadores urbanos que trabajan en empresas, en comercios y demás, y que son fundamentales en la economía. También tenemos a muchos jóvenes que se están capacitando para diferentes tipos de actividades, como pueden ser vinculadas con servicios, con comunicación, con carpintería, con plomería, con muchas áreas. También al comercio, también tenemos a toda la población indígena, que es una gran riqueza en nuestro país. Entonces realmente si vemos la población adulta, es la que sostiene al país, ¿no? Por eso es tan importante promover todo este tipo de procesos educativos diversos, que en diferentes intencionalidades, que contribuyan a que ellos y ellas tengan una vida más digna, y también que puedan resolver más situaciones que tienen cotidianamente. Pues vaya que nos ha quedado claro qué es la educación para jóvenes y adultos y cuál es la importancia. ¿Qué incluye este campo educativo? Mira, como ya mencionaba la compañera Carmen, este campo educativo está entre ámbitos y áreas. Los ámbitos son los espacios contextuales que definen la vida del sujeto, tanto en términos personales como comunitarios, Adriana, tales como la familia, ya lo ha mencionado Carmen, el trabajo y la comunidad. Y nos referimos a las áreas, que ya también las ha mencionado Carmen, que son desde la UPN temáticas o líneas de intervención en las que se desarrolla la educación de las personas jóvenes y adultas. Y cuando hablamos de temáticas y líneas de intervención, está la capacitación en y para el trabajo. Como la capacitación en y para el trabajo no puede ser contemplada solo en términos técnicos, prácticos, sino también contemplar lo educativo, vincular, articular con lo educativo, porque, bueno, el enfoque de la EPCA es este aprendizaje a lo largo de toda la vida. Promoción social, promoción cultural, como empoderar a los sujetos comunitarios para que sean los autores transformadores de sus propias realidades, educación en familia, educación ciudadana, una que Carmen lo mencionaba como hacer una convivencia sana en las comunidades, en esta interactuación social en la que estamos los individuos. Pero, bueno, una educación ciudadana solo se puede errar a partir de que estén los derechos en un constante practicándose. Y con todas estas áreas, para nosotras, una que es muy importante, que es la de alfabetización y educación básica, porque lo que se espera, un poco lo que mencionaba hace un rato, es que esta vaya articulada con las otras áreas. En el mismo sentido, está la perspectiva de interculturalidad y equidad de género. En cuanto a los sujetos, Adriana, pues estos son amplísimos, porque si bien los podemos como visualizar de manera muy concreta en cuanto a que son jóvenes mayores de 15 años, eran jóvenes mayores de 15 años, ahora estamos trabajando con los que tienen 11 años, porque desgraciadamente a esta edad, en este rango de edad, ya estamos teniendo un abandono escolar de su educación básica. Están los adultos, y también hasta hace 10, 15 años, los adultos mayores ya están contemplados dentro de los sujetos de la EFJA. Y estos sujetos que por distintos motivos no tuvieron la oportunidad, no se les dio la oportunidad de asistir a los servicios educativos regulares, y lo bien que buscan elevar sus competencias básicas, que lo mencionaba Carmen, para lograr mejores condiciones de vida. Adriana, esto es lo que principalmente mueve al campo de la EFJA, que estas condiciones de vida mejoren, que sean cálida de vida, y que por lo tanto esto los lleve a mayores oportunidades de trabajo y de su inserción social. Adriana, yo no sé si haya quedado un poquito también más claro con este campo que es... Bastante claro. Tan amplio, tan amplio, y que por lo tanto a veces se vuelve un poco confuso de delimitar. ¿Qué es la inclusión social a los jóvenes y adultos, a la vida laboral, a las familias, a la sociedad? Y en este contexto, en el marco del Bicentenario de la Independencia de México, la unidad 171A de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos, en consecución con el ciclo de conferencias Primavera 2021, la maestra Carmen Campero Cuenca va a impartir una segunda conferencia denominada La Educación con Personas Jóvenes y Adultas EFJA, Fundamentos, Áreas de Acción y Sujetos Prioritarios. Se va a llevar a cabo el 16 de marzo en punto de las 11 de la mañana y será transmitida vía Zoom, con cupo limitado, y a través de las plataformas digitales de la UPN Morelos. Nos proporcionaron la dirección electrónica que es UPN Morelos Difusión a través de Facebook y YouTube. No se la pueden perder. Estamos casi cerrando este programa. ¿Algo más que deseen agregar? Maestra Carmen Campero, adelante. Sí, ya no más para concluir, que pues invitar a todas las personas a que, pues, conozcan más lo que es este campo educativo. También está una página, porque también hemos construido con muchos colegas de la universidad que está a nivel nacional, la red de educación de personas jóvenes y adultas. Entonces, contamos con una página web y también con un Facebook por el cual buscamos realmente crear vínculos con otras personas, educadores, educadoras, promotores sociales, asesores, tutores, que están trabajando en este campo educativo y con una orientación, como decía Pilar, más relacionada con la información social y promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, pues a que visiten estos dos espacios. La página web es redepja.wixite.com diagonal mi sitio Epja y también tenemos el Facebook por el que también estamos promoviendo que es www.facebook.com diagonal redepjaoficial pues porque parte de lo que nosotros buscamos por un lado es con el trabajo educativo también que las personas creen vínculos y también nosotros. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias. Quiero agradecer el tiempo al aire a nuestras invitadas, a la maestra Carmen Campero Cuenca y a la doctora María del Pilar Sánchez Asensio. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a nuestros invitados y desde luego a usted por el favor de su atención. Me despido en nombre de Rodolfo Pasaran titular de este espacio. Yo soy Adriana Gómez y nos escuchamos en otra emisión de Zona Escolar.